A una semana de que concluye el proceso constitutivo de Sortu, los simpatizantes de la izquierda abertzale celebran asambleas y elecciones internas. Están teniendo lugar en cerca de 250 barrios y pueblos de la geografía vasca. Se trata de elegir a los responsables del nuevo partido, aquellos que van a integrar el primer Consejo Nacional de Sortu. Los resultados se darán a conocer el próximo sábado, pero ya sabemos que Asier Arranz será el presidente de la nueva formación. También que la Secretaría General permanecerá vacante hasta que la ocupe Arnaldo Otegi. Junto a ellos, Hidoya Yastui se ocupará del área de coordinación, Juan José Petricorena de la comunicación, Marisa Alejandro de las finanzas y Maite Ubiría del área internacional. Sortu nacerá oficialmente el próximo sábado en el Congreso, que se celebrará en el Balhuarte de Iruña. Lo hará ante 450 delegados y con el objetivo de lograr un Estado vasco independiente, socialista, feminista y Euskal Dún.